No hay tiempo para más, solamente para agradecer a nuestro Dios por mantenernos en pie, vivo y respirando. Y de una vez, vamos a lo que vinimos. Bueno, estamos por aquí. En el día de hoy, le vamos a hacer una vela navideña, que puede ser también decorativa, dependiendo de cómo usted lo haga. Van a ser velas artificiales, pero parecen reales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es algo bastante sencillo. Aquí tengo un pedazo de lo que es, aquí le llaman hielo seco, no sé cómo le llaman a ustedes por allá. Ahora, tengo un pedazo de tubo, usted va a utilizar el tubo de PVC del alto que usted quiera, más alto, más chiquito, más cuadrado, como usted quiera. Puede utilizarlo del alto que usted quiera. Yo voy a utilizar prácticamente este tamaño. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a poner mi hielo seco debajo del tubo, para marcar eso ahí, esa bolita que está mirando ahí, que es el ancho de esto, y lo voy a sacar. Ok, bien, tengo que procurar que el hielo seco me entre ajustado ahí, pero como estoy dentro de la casa, antes de ajustarlo, primero voy a pintar el tubo, luego introducir el hielo seco, y continuamos con lo que sigue. Bien, entonces, aquí está el tubo ya pintado, utilicé el aerosol verde, usted le da el color que usted quiera. Aquí tengo el pedacito de hielo seco, lo que voy a hacer ahora es introducir el hielo seco, no hasta el fondo, sino que me quede en esta posición. Usted le da el corte a la vela, en vista de que vamos a hacer una vela que parezca real, no tiene que cortarla específicamente de una forma, usted le da una forma, usted sabe que la vela se va agatando sola y ella no tiene forma de cómo gastarse. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es, que le voy a echar un poquito del aerosol, en vista de que el aerosol contiene disolvente, cuando le caiga a esta parte, lo que es hielo seco, le va a dar una forma a la cual usted va a observar, me lo van a acercar bien de cerquita, para que usted vea la forma que va a ir cogiendo. Si usted se fija, va mirando como se va poniendo, va cogiendo como una especie de corrosión, que es el efecto que en realidad andamos buscando. Se ve que está buscando una especie de corrosión, se va como desgastando, es lo que le va a decir a usted, que parece una vela real. Con la técnica que le vamos a aplicar a continuación. Bien, por aquí lo que tengo es un pedacito de cinta, digo, estoy utilizando estos colores, pero usted utiliza el color que usted quiera, tono navideño. Lo que estoy haciendo es, tengo aquí un pedacito de cinta, la cual voy a enrocar de la forma tradicional, alrededor de la vela. Antes de aplicarle la técnica, que es lo que realmente le quiero mostrar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, enrocar la cinta alrededor de la vela. Bien, y aquí tengo la base hecha, el tubo, la cinta. Y ahora lo que tengo por aquí, esto, ponlo de cerca, bien cerquita. Esto que tengo por aquí, es cera de vela. Eché un pedacito de vela, lo puse al fuego para que se desmitiera y se me pusiera así de forma líquida. Bien, voy a subir mi vela aquí en la parte de acá. Y con el mismo spray, para que me dé una tonalidad. Disculpen que estoy aquí adentro. Le voy a hacer un poquito de verde. Voy a mezclar con el mismo spray. Para el efecto que quiero dar. ¿Qué voy a hacer ahora? Un pedacito de madera, de palo, de canela, de lo que usted quiera. Y lo voy a poner ahí, para darle la impresión de que la vela está apagada. Ahora voy a decir, a tirar la pala fina, o la cera de vela. En la parte de arriba. Esto es lo que va a dar la impresión de que su vela estuvo prendida en una ocasión y se desmitió. Entonces, le damos el efecto de una vela real. Bien. Entonces, ya ustedes ven. Ahí está la impresión de una vela apagada. Ahora, lo que voy a hacer es, que le voy a prender el fuego a la mechita, porque se ve muy, muy, muy fuerte. Aquí está la mechita apagada. Ven. Esa es la impresión de un velón real. Totalmente real. Usted lo pone en una bandejita, en un plato de la cocina, en una bandeja por ahí, en una tapa que se encuentre, donde usted quiera. Usted le da su asunto navideño ahí abajo, y su florecita, su bolita, y su cosita, y ese va a ser su velón. Ahora bien, miren lo que tenemos por aquí. Gracias. 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 Gracias.